Pero, os tenemos que decir algo. La semana que viene, cogemos un avión y ¿dónde nos vamos? ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! Hoy estamos en casa, ¿no? ¿Se puede salir todos los fines de semana? No, hoy nos quedamos en el banquillo para que disfrutéis todos vosotros. De vez en cuando hay que hacer una limpieza a fondo. Y toca limpiar la autocaravana, porque a la que tenemos 3 o 4 salidas, la autocaravana ya está. Supongo que a vosotros también os pasa. ¿Y más con el Teddy? Y el Teddy que es un acumulador de arena y de todo. De polvo. Pues nada, chicos, que no limpie el auto. Y os venís con nosotros. Sí, a lo que salga. Este vídeo va a ser lo que salga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no lo... ¡Va! ¡Que hay que limpiarlas! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, como veis, todos estos trapos se vienen y también un limpia en salpicadero, un poco de quita grasa y le suelo echar un poco de aceite en la silicona de las puertas, porque también es una buena manera. de mantenerlo bien hidratado y es limpia en cristal. Y aquí la limpie que han preparado ya, pues todas las sábanas, toallas, trapos, de todo, de todo. Pedazo de bolsa, ¿eh? Vamos cargado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. 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 Pues este de Ambiti es para el frigorífico, que después lo veréis. Este es de normal, de Mercadona. Este de Ambiti es de plástico, lo que pasa es que yo también lo utilizo para la cocina. Y este es el rosa para el baño. Y este es uno normal, que compramos en el súper antes de tener los otros. Y nada, y las toallitas desinfectantes y trapos. O sea que esto sería nuestro básico de limpieza. Qué bien huele. Nada, y con un trapo le me doy un papel de cocina. Impecable. Una de las cosas en la que más nos preguntasteis en el release de la limpieza de la autocaravana, que si no lo habéis visto ya podéis ir a Instagram a verlo, es que nadie sabía que se podía, bueno nadie o mucha gente, no sabía que se podía quitar lo de los fogones. Que como lo hacíamos, a ver, yo os lo enseño. En la nuestra va a presión. Pero yo no quiero ser la culpable de ganar y romper la cocina de la autocaravana. Pero yo os enseño como lo hacemos nosotros. El nuestro va, pues, a presión. Y así lo puedo limpiar bien. Miradlo antes de hacerlo, de la muestra, no sé, que no os lo rompáis. ¿Ves? Y así yo ahora le he hecho. Pone multiplástico, pero detrás pone desengrasante. O sea que para la cocina, ok. Esto sí que no lo he quitado nunca, ¿eh? Esto yo lo he tocado. A ver, para esto sí que no tengo solución. Le he dado con una nana, con fiery, con quita grasa, no se va. O sea, no vuelve. Si alguien tiene un truco, que nos lo deje en comentarios, que lo probaremos. Porque se está quedando negro y no, esto no. Y lo vuelvo a meter a presión. Venga. Venga. Reluciente. Vamos a limpiar un poco la placa solar, que veo que está un poco guarra. Y también le vamos a pasar un poco en las claramollas. Pero el techo en general está bastante limpio. Y también le vamos a pasar un poco en las claras. Y también le vamos a pasar un poco en las claras. Nosotros en casa tenemos dos. Uno arriba y uno abajo. Cada mañana cuando hago la cama, y el sofá, y las cortinas, y así por la noche, huele súper bien. Hacerlo y decírmelo. Ya lo veréis. Nada, un poco, ¿eh? Tampoco hace falta que... Ya está. Ya la tenemos preparada. Por dentro. Para irnos. Bueno, es lo que tardamos más. Sí, sí, sí. Esto es un fine on. Bueno, ¿qué? Dos horas buenas, ¿eh? Es un fine on que no veas. Sí. Mucho. Y parece que no, ¿eh? Pero es que, claro, poco a poco, si estamos aquí, acumulamos una de mierda. No, y el problema es ese, que estuvimos en la playa, y es que había mucha arena, se nos estropeó la aspiradora. Y... Huele súper bien, ¿eh? El ambientado ese. Ya. Huele todo a la autocarabana. Vamos a hacer un par de sprays, ya... Huele todo a la autocarabana, ¿eh? Huele súper bien. Pues va. Venga, va. Vamos a buscar al Nino, que se iba a dormir al sofá. Está arriba. Bueno, chicos, pues... Toca limpiar la autocarabana por fuera. Dispongo de cuatro brazos. Pensad que esto, para mí, es algo que me cuesta mucho, porque... No suelo tener cuatro euros en efectivo, nada más que con la tarjeta por todos lados, y de efectivo no tengo nada. Así que ha sido todo un logro tener cuatro euros. Así que vamos a hacer lo que podemos, y vamos a ver que a la autocarabana. La autocarabana por fuera. Pues nada, ¿la auto lista? Sí, como veis hemos pasado unas cuantas horas para limpiar la autocaravana, pero os tenemos que decir algo, la semana que viene cogemos un avión y ¿dónde nos vamos? ¡Apargí! Chicos nos vamos viernes, sábado y domingo a París y juegos por las noches. Bueno juegos por las noches llegamos al hotel pero llegaremos tarde y visitaremos todo el viernes y todo el sábado y el domingo pues vuelta. Pero bueno que va a ser una escapada chula porque hace 11 años que no vamos a París, 11 años y le tenemos muchas ganas. Y os lo enseñaremos todo por supuesto. Sí, pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene en París Un Alarm. Chicos, chao. Au revoir. Au revoir. Chau. 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 Chau.